¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Luego del cuchillo Shogun? Sí. Enviémelo a la calle Ibiza, número 2. 37-005. De Salamanca, sí. Perdone. ¿Cuánto tiempo tengo para devolver el producto si no quedo totalmente satisfecho? Bueno, gracias. El triunfo, el fracaso de cualquiera en este pequeño y desastrado planeta se ve probablemente definido por encima de cualquier otra cosa por lo que uno consiga aparentar que es y la apariencia que uno logre de sí mismo probablemente dependa por encima de cualquier otra cosa del dinero que tenga y sin embargo sin embargo un oscuro personaje parece haber vivido durante más de 25 años al margen de toda norma no se conoce la posesión de una sola peseta en su haber, ni una sola peseta nada en él denota que pueda ser un hombre rico pero por sus manos han pasado tres docenas de automóviles 172 registros oficiales de cambio de vivienda y ha residido en al menos 12 países diferentes del continente europeo ha vestido siempre la ropa de los más caros diseñadores es extremadamente culto y ha convivido con cerca de dos centenares de mujeres diferentes siempre en periodos de dos semanas aparentemente no es nadie, su aspecto es el de cualquiera no frecuenta el mundo de las finanzas ni el de ningún tipo de élite es escurridizo como un anguila y se oculta en el anonimato de la clase media acomodada ¿qué hombre puede haber vivido durante más de dos décadas de forma tan extraordinariamente solvente sin poseer el más mínimo rastro de dinero? ese hombre es Castor Vicente Zamacois esta es su historia ¿sabe usted algo de Castor Vicente Zamacois? no sé, sí, yo no le conocí muy bien estuvo en mi edificio un par de semanas y parecía un tipo normal muy amable, muy educado, vestía muy bien no sé si tenía dinero a veces parecía que sí, pero vivía en un piso pequeño de la vega se fue muy pronto me habría gustado que lo conociera mi nieta dos semanas creo, luego lo desalojaron enfrente de mis tíos sé que vivía allí porque estuve 10 días con mi tía por eso en su espalda dicen que no tenía dinero, pero tenía muchas cosas me parece que se llamaba Castor él siempre llevaba paquetes grandes o recibía paquetes grandes ¿seguro que ha hecho algo? en el banco no seguro ¿hay quien lo guarda en el colchón? nunca me dio dinero, nunca decía que no tenía y vestía de Armani, será cabrón debía de tener mucho dinero porque siempre compraba cosas grandes no lo vi durante mucho tiempo pero recuerdo bien que un día llevaba un porcho lo que sí me solía dar es cajas, muchas cajas cartón para pasar la noche otro un Mercedes un palacete me hice serás cabrón un pie de parabrisas de por lo menos 6 carros diferentes otro un R5 por lo menos, déjate que no fueras más la onda en que tú soslaya lo que la aparente certeza oculta en una cajita de mierda y ni un duro me dio, nunca, ni un duro igual no tiene dinero no parecía que tuviese dinero muchísimas cosas, muchas me miraba como pidiéndome perdón oye, no parecía que me hiciera pero qué carro sí, un R5 y qué ropa siempre iba acompañado con un tío con traje barato como los de los seguros dicen que en la casa tenía de todo pero ya le digo estuvo menos de un mes siempre con un tío diferente y siempre con la misma cara Castor Vicente yo salí con él como desconcertado dos semanas fuimos novios 15 días más majo no tenía dinero nada pero tenía de todo de todo, ¿eh? era listísimo, Castor yo sé cómo lo hacía supongo que nadie sabe cómo lo hacía era un jeta llamaba a una empresa de teletienda cualquiera y pedía cualquier cosa lo que él viera que necesitaba solía preguntar el tiempo que lo podía tener a prueba casi siempre era el mismo 15 días y luego pues se lo llevaba no tardaban más de dos días lo tenía todo atadísimo así que recibía el envío los envíos y disfrutaba del producto esos 15 días podía ser algo para la cocina para los bíceps o libros Castor era listísimo pasados los 15 días llamaba de nuevo se ponía en contacto con el departamento adecuado decía que no había quedado satisfecho esquivaba los argumentos de la empresa con un par de tecnicismos legales y en dos o tres días aparecían los tipos de la empresa de transportes devolvían los paquetes a su punto de origen y volvían a ocupar la misma estantería de la que habían salido un par de semanas antes como si nunca se hubieran movido de allí y funcionaba funcionaba muy muy bien vamos en este banco ya le digo y supongo que así haría con todo ¿quieres un paquete de clínex? ¿corda? no es fácil rastrear los orígenes de Castor Vicente Zamacois probablemente nació en mayo de 1973 o 1974 seguramente en la ciudad de Salamanca aunque otras fuentes glosan a orense como posible lugar de origen el primer dato realmente fiable es de julio de 1974 cuando una cuna es depositada en la entrada del convento de las dueñas en Salamanca yo estaba terminando de preparar unas pastas de mantequilla las vendemos aquí y oí que llamaban a la puerta la cocina queda bastante lejos y entonces no teníamos timbre yo creo que usaron la propia cuna para llamar el caso es que en la entrada apareció aquel niño tan guapo con unas postales de orense yo no sé por qué era muy pequeñito y temblaba aunque era junio y la noche era clara igual nos llegaron a sacarlo de la cuna para llamar y por eso temblaba pobre era muy guapito llamamos rápido a un internado para que se lo llevara a nosotras nos da igual que los niños sean guapitos o no y además necesitaba rápido una cuna nueva aquí trajeron a Castor en el 74 junio o julio si quieren lo miramos luego le puse yo el nombre Castor es como Castor pero con acento en la A Castor ingresa en el internado para niños huérfanos del sagrado corazón de Jesús en Salamanca el 3 de julio de 1974 pronto se manifiesta como un niño hablador y especialmente despierto lo que curiosamente complica su adopción es extraño es extraño pero nadie le quería las familias le miraban y sonreían pero preferían a alguien calladito yo creo que por discreción las personas eran muy discretas en aquella época no es como ahora que toda la gente es orégano es raro que no le quisieran porque sus amiguitos lo adoraban era un cabrón me acuerdo muy bien y un maricón siempre estaba haciendo apuestas por cualquier cosa a quién se iban a llevar primero si iba a llover qué había de postre hacía trampas había montado toda una red de información dentro del internado con los celadores y con la gente de cocina si no sabía ni hablar joder era un mafioso cabrón sin rencores por fin el 22 de septiembre de 1976 una familia decide acogerlo Serafina Alonso y José Marcial Martín ella profesora de música él clarinetista segundo en la banda municipal de Salamanca ese es probablemente el origen de su afición por la música seguramente sus pulsiones por naturaleza de carácter compulsivo se veían en cierta medida compensadas cuando no aplacadas por la armonía interior y el sosiego espiritual que nos procura el eterno Mozart y seguramente esa es la razón por la que los Marcial lo devolvieron al internado Castor fue Castor Marcial Alonso durante tan solo 15 días reparemos en ese lapso significativo después recurrente en su interior devenir 15 días dos semanas ahora tocaba la trompeta y un infernal tambor que le habían regalado antes de devolverlo o a cambio de devolverlo yo creo que aquello le vino bien ahora es muy melómano oye y oye música sin parar de todo es muy melómano una pesadilla y muy cinéfilo solo salí con él medio mes pero recuerdo que llegó a pedir la edad de oro del pop español las grandes canciones de Juanita Reina y lo mejor de los 70 la misma semana todo a la tienda en casa escuchemos una grabación inédita registrada por el propio Castor Vicente hace menos de dos años en un viejo magnetófono Philips a modo de cuaderno de campo o diario personal es uno de los escasísimos documentos de primera mano lo que la señora Zamacoy su madre definitiva ha logrado retener en una de las infrecuentes ocasiones en que su hijo la visita con la tienda en casa todo va bien pero tengo que tener más cuidado con el club internacional del libro solo me dan una semana es poco no hay tiempo material para aprender las canciones nota tengo que hacerme con las más grandes oberturas de ópera de todos los tiempos y completar los super hits de los 80 a Castor le puso el nombre la directora decía que era muy significativo y que tendría un carácter profético en su vida pero como la directora no tenía ni puta idea de dónde venía el nombre pues no hay que hacer mucho caso Castor cuenta con cuatro años de edad cuando una nueva familia se interesa por él convirtiéndolo temporalmente en Castor Robles Cordón era un chico muy guapo y muy mañoso enseguida ha sido amigo de la gente del barrio como hablaba el condenado como un político igual que un político convencía a cualquiera de cualquier cosa que condenado que condenado en una semana todos en el barrio le debían dinero y tenía cuatro años que condenado que cabrón gracias a la vida que me ha dado tanto a los quince días la familia Robles devuelve a Castor al internado para niños huérfanos dicen que su barrio es muy pequeño y que ellos aman la vida por encima de todas las cosas por lo menos allí se dejó la trompeta que paz señor era muy inquieto siempre estaba haciendo algo corría sin parar siempre iba corriendo a algún sitio yo no paraba de lidiar lo que le ensuciaba siempre detrás de él pero era muy buen chico a mí me quería mucho leía sin parar lo que cayera en sus manos se pasaba el día apostando leyendo o robando algo en la cocina pero tenía un gran corazón yo a veces le llevaba una chocolatina y me daba un beso pero luego me enteré de que las vendía y le gusta mucho leer y le gusta mucho leer